¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy ustedes me van a acompañar a restaurar esta chaqueta que miren, está vuelta nada, está llena de rotos, se le sale la guata. Les cuento que en la parte de arriba donde les mostré, tiene tremendo hueco y por acá en la manga también tiene un hueco por este lado, también se está rompiendo y en esta parte de arriba mi mami le puso una telita, la sacó del bolsillo, o sea que la chaqueta por dentro no tiene bolsillo y ella le puso esa tela para cubrir el roto que tiene en la parte delantera. Bueno amigos y entonces vamos a comenzar, aquí tengo los parches, este me valió $2,700, este me costó $2,500 para los amigos que están en otros lados, ni siquiera un dólar, no vale ni siquiera un dólar cada parche. Estos parches son de calor, les estoy quitando acá el precio y le vamos a poner en el lugar donde está el hueco, aquí le vamos a poner, tengo que cubrir primero con un paño, con una tela básicamente y paso a la plancha con mucho cuidado, pero miren amigos, ustedes se pueden dar cuenta que le paso la plancha varias veces pero no queda del todo pegada, así que toca tener mucha paciencia y empezar a mirar qué partecitas no han alcanzado a pegar, así que yo le voy metiendo el dedo en los huequitos a ver por dónde todavía tiene espacio sin pegar y con mucho cuidado y ejerciendo un poquito de presión con la plancha vamos pegando sobre el parche. Esta tela es muy delicada amigos, por eso siempre que planchen independientemente con parche o sin parche es importante poner un pañito encima porque la tela es como un plástico, casi que se derrite. Miren, ahora sí quedó mi parche, esto dice rola rola, rola rola es una palabra que bueno utilizamos en Bogotá, Colombia se usa para aquellos que somos hijos de bogotano con una persona de otra parte del país, entonces se le llaman rolos, y cachaco, pues cachaco es la persona que ha nacido de dos personas nacidas en Bogotá, entonces bueno acá no conseguí más parches, bueno no me disgustan, me parecen bonitos, me parecen chéveres, le voy a poner unos parches del Capitán Planeta, pues por más, porque me di cuenta que no, que pues quería que combinara un poco con el rojo, de pronto no es la temática del corazón, de rola rola, pero sí el color pega bien. Y bueno amigos, así me quedó, miren, en esta parte también voy a pegar otro parche, porque realmente ahí hay otro hueco y no quiero que se vea, estoy tratando de arreglar la chaqueta por todos los lados, estoy tratando de alargar la vida de esta chaqueta, ya está viejita, pero es que la verdad amigos que me encanta, me encanta, porque es un material muy liviano, pero a la vez calienta, cuando voy de paseo a un viaje, llevo y la envuelvo y la meto en una maleta, y la envuelvo y la saco y no se arruga mucho, entonces me encanta, no hace mucho espacio, protege de la lluvia, bueno, no, es espectacular, entonces he luchado para despegarme, desprenderme de esta chaqueta. Y bueno amigos, ahora vamos a ponerle unas puntaditas con hilo, miren, el hilo es igualito al color de los parches, la idea es alrededor ponerle unas puntadas, yo se las voy a poner a mano, bueno, eso sí les recomiendo que se fijen muy bien la parte de atrás, por donde puede entrar la aguja, porque hay prendas que, bueno, no es tan fácil. Aquí me quedó fácil, entonces voy a pasarle una puntada con hilo del mismo color, y esto lo hago amigos, básicamente porque a veces estos parches no pegan en toda la ropa, entonces, bueno, aquí me pegó muy bien, pero con el uso y con las lavadas, se van despegando y se van soltando, entonces yo por eso, siempre que pego estos parches, prefiero pegarlos con calor, pues ellos traen un pegante, pero también ponerle estas puntadas, como para asegurar bien, porque si no después se pueden desprender. Ahora, no sé cómo funcionan estos parches en determinados tipos de tela, yo he usado estos en tela de jean, y pues me ha tocado hacer este mismo proceso, ponerme a pasarle una puntada con hilo a mano, y bueno amigos, así me quedó esta chaqueta, es importante cuidar mucho este tipo de prendas, porque la tela es impermeable y con la plancha se puede dañar, así que les recomiendo que siempre planchen con un pañito, y así me quedó la chaqueta, con estos parches se ve muy bonito, y se arregló toda la chaqueta, así que le vamos a dar una vida más larga aún. Si les gustó este video, suscríbanse a Mariposa Creativa, y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.